De entrada el jazz no es una música comercial, no es totalmente comercial, así es que es difícil que en las estaciones de radio que existen en el cuadrante, pues alguna que se dedican más a la parte comercial y bueno, la musical es más cargada hacia el pop, hacia otros géneros populares, pues le den cabida a este género de jazz. Yo creo que uno de los factores importantes fue el asunto de la música, porque esta estación empezó a tocar una música que no sonaba en otras estaciones, eso le dio un toque particular a lo que hacíamos, y desde luego pues se empezó a replicar con la gente, hay una estación que está tocando jazz en el cuadrante. Al principio pues trabajábamos con barras muy particulares y musicales donde se tocaba los distintos géneros que teníamos, por ejemplo había un segmento de grandes bandas, había un segmento de jazz tradicional, nosotros por ejemplo el jazz, el smooth jazz que así se conoce internacionalmente, nosotros aquí le pusimos jazz light, entonces es como que creamos también nuestro propio concepto de géneros musicales. y después de todo eso ya al final más nos hemos encargado de difundir el jazz y actualmente pues sí tenemos música del mundo pero no es tanto como al principio, o sea actualmente el jazz o la música que tenemos del mundo tiene que ver más con el jazz, no tanto con lo que se hace en otros países. El jazz que se hace en México pues tiene una presencia importante y los músicos mexicanos también han tenido actualmente pues mucha importancia, tenemos por ejemplo el caso de Antonio Sánchez que el año pasado estuvo en boca de todos por lo que hizo con Alejandro González Iñárritu en la película esta de Bergman. Siento yo que en el proceso de crecimiento de la estación afortunadamente nos fuimos acercando a todos los músicos de este género y pues logramos buenas conexiones con cada uno de ellos. Actualmente pues te puedo decir que tan solo el año pasado aquí en el estudio que tenemos aquí en el INER tuvimos más de, pues que te gusta, 50 conciertos, 60 conciertos en todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!